¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron de Rosemary Tapia? ¿La leíste? Descubre una obra de ficción que te sumerge en la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es mucho más que una novela, es un viaje emocionante a través de los golpes de la vida que moldean y desafían el espíritu humano en forma inesperada. La autora te invita a explorar cómo la injusticia puede doblegar nuestra alma y despertar el deseo de venganza. Las páginas de este libro son un espejo de nuestra realidad, donde la pregunta crucial resuena con fuerza. ¿Cómo responderemos ante el daño que nos han infringido? Las respuestas no son tan diversas como las personas que han sufrido bajo un sistema de justicia corrupto. Acompaña a los protagonistas en la búsqueda de justicia y descubre cómo cada decisión moldea su destino y quizás el nuestro también. Esta novela, aunque basada en efectos fisticios, nos desafía a reflexionar sobre nuestra sociedad y nuestros valores. Nos insta a construir un país más justo, democrático y respetuoso de los derechos de cada ciudadano. En un mundo donde la ficción se entrelaza con la realidad, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Nos inspira a buscar un cambio positivo y mantener viva la esperanza de un futuro mejor.